Música Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un nuevo video chicos Un nuevo juego Se llama Naruto World of Shinobi El juego esta bastante genial Es un Naruto tipo RPG Porque lo juegas desde una vista Sanital, aérea Y la verdad esta genial Tiene los controles al lado derecho Lo puedes jugar como siempre De manera automática Si tu simplemente quieres observar las peleas Que me parece mal Y lo puedes habilitar de manera manual Y jugar, moverlo tu al personaje Y activar las habilidades El juego se ve genial Es desde los comienzos de Naruto En adelante Es un MMORPG como lo dije Porque vas a ver a muchos usuarios Ahí en el lobby Así que pues esta genial chicos El juego pesa como unos Déjenme ver ahora mismo 660 megas algo así Y pues no requiere de un dispositivo potente Por lo que pude notar Porque el juego es bastante liviano No exige mucho No se ve que te vaya a exigir mucho Al dispositivo Y esta muy bueno chicos Esta en ingles No esta en chino No esta en coreano Ni japonese Ni nada por el estilo Lo cual es un punto a favor Y he visto Lo poco que he jugado He visto que Bueno como ya dije Comienza desde los inicios de Naruto No se si esta todo Naruto completo Pero creo que si esta Hasta la gran guerra ninja También pues vas a poder Llevar a un personaje principal Y llevar a tus asistentes A los que te van a ayudar Pues en tus peleas Eso si no vas a poder cambiar De personaje Durante las peleas Simplemente puedes escoger Ya previamente A una misión Que personaje llevar Como principal Y que personajes Llevar como apoyo También vas a poder Desbloquear Muchisimos personajes Según estaba viendo Hay muchísimos personajes Y cada uno Tiene su color Respectivo Y según A su nivel De poder Así que como siempre Gamer Yo les voy a dejar El link en la descripción Del video Descárguenselo No pesa mucho Ya vieron El juego esta bastante genial Y pues se lo van a pasar bien Todo el tiempo Tienes música De Naruto Y esto hace que las peleas Y las misiones Sean muy divertidas Así que Nos vemos gamers Se despido su amigo ultra Como siempre Hasta la próxima Y esto es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!